¡Qué milagro! ¡Adiós! ¡Vamos a vengar! ¡Vamos a vengar! ¡Venga sabroso para... Hoy nos acompaña el amigo Edgar Velázquez! ¡Penú de mis amores! ¡Vámonos, recién! ¡Para Producciones Ángeles! ¡Para la banda de San Juan Patilano! ¡Abrones! ¡Esta noche nos acompaña el chaparito El Du! ¡Venga sabroso para mi caberito! ¡Hoy nos acompaña, mira! ¡Vinilla la gasentita! ¡Adiós! ¡Venga sabroso! ¡Hoy nos acompaña el famoso Lato César! ¡Con loquita la bella! ¡Que por siempre y para siempre! ¡Para los chicos y las chicas y la homen! ¡Puro Pancho de Colosón! ¡Vámonos, recién! ¡Vámonos, recién! ¡Qué bonito que suena esa alba, mira! ¡Adiós! ¡Esta noche la dinamaría Villene! ¡Para la banda del sonido romero noventa! ¡Adiós! ¡Flaco, flaco, 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 flaco VIX! ¡Y su novia! ¡Adiós! ¡Venga sabroso! ¡Hoy nos acompaña el comando Marquitos! ¡Y la banda de Estrellas de Cali! ¡Está con nosotros, Andrés! ¡Adiós! ¡Esta noche nos acompaña el Reebok de Cacalentia! ¡Está con nosotros! ¡Venga sabroso para la banda de Namoreros! ¡Para la banda de Penny! ¡Para la banda del setenta y dos! ¡Adiós! ¡Venga sabroso para el sonido de Graciela Escarlante! ¡Para el sonido de Epolatina con nosotros! ¡Ruego! ¡Venga sabroso! ¡Esta noche Maicado Iván Núñez! ¡Sabor! ¡Esta noche mi compadre que está con nosotros! ¡El cadáver del século aquel! ¡Adiós! ¡Maestros Cárdenas de Tacobaya! ¡Vaya vaya! ¡Para Cruz Superreyes! ¡Adiós! ¡Para la banda del cuarenta y cinco! ¡Y la banda de Malatieres! ¡Hoy! ¡Suelta! ¡Sabor! ¡Estamos bailando! ¡Estamos gozando mirar! ¡El río y el compás en la máquina! ¡Esta noche! ¡Vámonos Recio! ¡Para la banda de sonido! ¡Sianemba! ¡Para los hermanos García! ¡Sianemba! ¡Y se porca con procesador! ¡Sianemba! ¡Sianemba! ¡Esta noche mis sopadres! ¡Los cuatro fantásticos! ¡Migo padre Alex es animal! ¡El Siboyurio Reijado! ¡Y la banda de Santa María! ¡Sianemba! 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 ¡Venga sabroso para! ¡Hoy nos acompaña el rechero y el voto! ¡Venga sabroso para! ¡Hoy nos acompaña el bocuto! ¡Y la banda de la Ruta 22! ¡Vámonos! ¡Venga ese ritmo y el sabor! ¡Ya estamos en vivo! ¡Para los duros y peligrosos! ¡Para la banda de Ciudad de Samirá! ¡Adiós! ¡Para los hermanos García! ¡Para la banda de Sonido Proyección Isleaú! ¡Mi compadre César! ¡Salud! ¡Baila que ya se ve! ¡Rivo! ¡Para la familia Pásquez Sanacés! ¡Salud! ¡Para la banda de Sonido Rumbo 83! ¡Esta noche mi compadre! ¡Rubo, Rubo, 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 Rubo! ¡Enlaicado! ¡Para la familia Pásquez Sanacés! ¡Se quedó en casa, Mike Pásquez Sanacés! ¡Vámonos, Renécio! ¡Ajá! 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 ¡Esa banda panchera de la Bersin! ¡Alvamos el ratoncito! ¡Para los gemelitos Power! ¡Ese castorcito! ¡Vámonos! ¡Baila que ya se va! ¡Ajá! ¡Mi niña la viviera! ¡Qué milagro! ¡Sabor! ¡Vámonos! ¡Baila que ya se va! ¡Vámonos, Renécio! ¡Vámonos, Renécio! ¡A Maicado el Pericles! ¡Y los bandas de Ciudad Mensa! ¡Banda encima panche de la corazón! ¡Vámonos! ¡Venga, sabor! ¡Venga, sabor! ¡Ya se va! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Hoy nos acompaña la publicidad de Salondra! ¡Y el Junior Freddy! ¡Para Babila Mendoza y la banda de Ciudad Mensa! ¡Hoy de pieza! ¡Vámonos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Señoras y señores! ¡Hoy de... Mendoza, vamos... ...hoy de... ...hoy de... ...hoy de... ...hoy de... ...hoy de... ¡Guancho!